Pongo el ejemplo de Sane, por ejemplo, que es quizás uno de los e-commerce más revolucionarios en cuanto a dinámicas de gamificación, de generación de hábitos y demás. De ahí un poco su crecimiento, aunque es extrapolable en algunas partes a algún otro lado. Cuando tenemos un Sane, pues voy a tener triggers internos como me aburro, quiere comprarme algo, que esas cosas pasan. A veces te aburres y te apetece comprarte algo. Pero luego también triggers externos. Veo un influencer que lleva una ropa que me gusta o he visto un anuncio en la tele y me pongo a buscarlo. Sea lo que sea, ese trigger me lleva a una acción, que es voy a ver la prenda en cuestión a Sane, comparto luego un output que es compro y comparto en mis redes sociales. Los nuevos usuarios están de repente viendo esa compartición y lo mismo, van a Sane y se registran. Y cuando ya estoy en ese proceso, tengo varias recompensas variables que tiene la plataforma. Por ejemplo, nada más llegar, antes de registrarte te dan un 20% de descuento si te registras. Luego tienes un montón de sitios donde dentro de Sane tienes ofertas con tiempo limitado. Hay contadores, es decir, continuamente te están disponiendo a dinámicas un poco de recompensas variables. Incluso todas las fichas de producto en Sane están pensadas para que puedas seguir explorando contenido. Es decir, si no te interesa este producto, bajo hay mogollón de productos relacionados para que tu búsqueda no pare.